¿Qué tal amigos? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Central Deportiva. ¿Qué tal Lu? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal Ale? Muy bien y hoy día comenzamos con fútbol porque mañana el Perú se enfrentará a la selección de Chile en el Clásico del Pacífico en Arica. Ya saben, transmisión exclusiva de CMD a las 8 de la noche, toda la previa desde las 6 de la tarde. Tenemos también una nota con Álvaro Lompuero, el jugador de la U que nos habla sobre su estancia en universitario, sobre el camino que recorrido en este equipo y sobre su reciente convocatoria a la selección nacional. Y además, por supuesto, tenemos las palabras de Eric Delgado, que nos cuenta un poco lo que sintió luego de la expulsión que sufrió en la última fecha de la Copa Movistar. Por esto y mucho más, nosotros nos vamos de inmediato con nuestros titulares. La selección peruana que jugará este miércoles en Arica en una edición más del Clásico del Pacífico de la Blanquirroja realiza sus entrenamientos en la Videna con un equipo netamente local que saldrá a jugar un partido histórico ante la Roja de Claudio Borghi. El entrenador Sergio Marcarián asegura que la bicolor necesita regresar a la senda del triunfo, aunque no contará con un soldado clave debido a una lesión. Ocho no son suficientes para el Perú, que buscará incrementar el número de clasificados para los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Mientras tanto, la alegría invade al deporte peruano, pues este fin de semana fueron hasta cuatro los atletas nacionales que consiguieron su boleto para el ajuste olímpica que se realizará en Inglaterra. Vayamos a conocer quiénes son estos atletas peruanos. Ya son ocho los peruanos clasificados a los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Este fin de semana, Inés Melchor, Judith Toribio y Raúl Pacheco obtuvieron la marca A en la Maratón de Seúl. Junto a estos destacados deportistas, Gladys Tejeda, John Lennon Casalo y Mario Bazán completan el grupo de atletas que representarán a la bicolor. Pero no olvidemos que el taekondista Peter López en el Preolímpico de México y el nadador Mauricio Fiol en el Sudamericano de Brasil también obtuvieron un cupo para esta competencia olímpica. Es cierto, nuestra delegación todavía no es muy numerosa, pero se espera la inclusión de Yuliza Díez Canseco por invitación y el judoka Carlos Segar. En los pasados Juegos Olímpicos de Pekín, la delegación peruana contó con 12 deportistas. Las actuaciones más destacadas las cumplieron Peter López, quien obtuvo el quinto lugar, y Sixto Barrera, que obtuvo la undécima posición en lucha grecorromana.